Si eres amante de los chiles en Nogada, no te puedes perder de la introducción a la carta en esta temporada en el Saran Restaurante. Lisbeth Cortés en entrevista nos brinda más detalles. Ya estamos en el Saran nuevamente, esta vez para darles a conocer que ya tenemos a la venta chiles en Nogada. Esto salió porque es una tradición como mexicanos y de parte de mi familia materna tienen una receta muy rica la verdad y es que quisimos compartirlas con todos ustedes, nuestros clientes. Entonces los invitamos a que vengan a probarlos, este chile en Nogada cuenta con la fruta de temporada como lo es la nuez, el durazno, pera, granada. Y pues tiene un toque especial porque como les digo es una receta por parte de mi familia materna que se ha ido heredando de generación en generación. Entonces a pesar de ser un platillo tradicional tiene un toque especial. Pues espero que puedan venir a disfrutarlos y aunado a esto, pues como ustedes saben el restaurante tiene comida asiática también. Buscando una manera otra vez de unir estas dos culturas, la mexicana y la asiática, decidimos crear un sushi en Nogada. Este sushi cuenta con el relleno del chile en Nogada e igual es empanizado. Y para acompañarlo pues obviamente está la tradicional y deliciosa Nogada. Entonces esperamos que puedan tomarse el tiempo para venir y disfrutar ya sea un chile en Nogada. O si son amantes de los chiles en Nogada y el sushi pues ya hay una opción para ustedes que es el sushi en Nogada. Les recordamos que nuestros horarios de servicio son de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y pues estamos ubicados en la calle Juan Cebonilla número 33, esquina Conaldama como referencia arriba del Super AM. Y recuerden que tenemos aparte de servicio de comida, servicio de entretenimiento, pueden jugar algún juego de mesa en lo que sale su comida. O incluso pueden cantar un rato con el karaoke, con sus amigos, con su familia. Y pues aquí los estaremos esperando. Gracias. 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 Gracias.